Hola carnales de YouTube, bienvenidos a un video más Pues hoy nos encontramos aquí en Tladistag Ustedes en Tladistag amigos, en Tladistag Y pues si quieren vamos a cambiar llantas Vamos a cambiar llantas de la Domina 400 UG 2022 Ya que como lo regular trae llantas de la marca MRF Todas las llantas buenas, yo no digo que no Pero el día de ayer amigos, estuve a punto, a punto de chocar con una camioneta Y porque más que nada que la aceleré un poco de más La aceleré de más y entonces en el momento de frenar amigos Uff, casi casi choco con la camioneta porque Porque el detalle es que este, el piso estaba muy liso amigos El piso estaba muy liso y no este El piso estaba muy liso y no alcanzaron a frenar Si alcanzaron a frenar la moto porque escuchaba que entraba el ABS Pero el detalle es que no alcanzaba, las llantas se patinaban amigos Está un poco ocupado dice Si Está un poco ocupado Entonces que anda ¿Eh? Que anda Aquí es la vuelta de otro Vamos 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 Y bueno Se patinaron las llantas Y estuve a punto, a punto de chocar amigos Cuando entró el ABS lo que hice fue que me esquivé Descubé la camioneta y prácticamente quedé a centímetros de la camioneta a un lado Vamos a ver lo de las llantas amigos Y el día de hoy vamos a cambiar las llantas porque relativamente Bueno, aquí nuestro amigo Mingo Que va aquí adelante de nosotros Nos va a vender sus llantas amigos Sus llantas son unas Pirelli Rosso 3 Que la prácticamente es tan nueva Me parece que la cambió el día 28 29, perdón 28 o 29 de enero Algo así No tiene ni un mes esas llantas amigos Están nuevas Entonces el me ofreció algo que la verdad va a vender su motocicleta que es una Z250 El va a vender esa motocicleta y pues me dijo que si me daba mejor me quedaba yo con las llantas Yo le daba las mías Pues si, se me hizo un buen negocio No le voy a pagar prácticamente, no le voy a pagar todo Porque vamos a descontar de mis llantas también De mis llantas serían prácticamente como unos mil pesos por las dos Ya es una, algo a cuenta Sus llantas son unas Pirelli Rosso 3 Que la verdad tiene muy muy buen agarre al pavimento Y pues vamos a probarlas en la dominar Y pues así es amigos Vamos, estamos aquí en la cubicalizadora Para hacer el cambio de llantas ¿Qué onda? ¿Ya ok? ¿Eh? ¿Ya ok? Y pues ahí está amigos Estas son las llantas MRF Y pues su medida de esta sería 150-60-17 Que como pueden ver ya están un poco lisas Prácticamente ya están lisas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas tardes Le estamos a cambiar las llantas Mira, las llantas sin problema las desmontamos de rin Y al revés, la broca y la quitada de las llantas de la moto No las sé quitar Pero escucha, pregúntale si mi compañero del lado las quita Si las quitas, ya chingamos O las quitamos Como quieras O las quitamos Adelante, ¿qué necesitas? Porque bueno, no tienen parado central Ay, esa va a ser la broca Ah, tiene que ser con un gato para desarla Sí, sí, claro Bueno, yo creo que no es problema Ya es cosa de las pongas de allá Y ya se jalan los gatos Dale ¿Quién sea de ese lado? ¿De aquel lado? ¿Se acomoden mejor? Aquí está bien amigo Ok Sí, está bien, gracias Y pues bueno, esta Como pueden saber, pues máximo la delantera no se desgasta tan rápido como la trasera Ya que la trasera lleva lo que es el Lleva lo que es el peso Pero pues ya están todavía un poco Solo tiene figura en la delantera Y estas igual son de las originales De la tóniga Y pues aquí están las Pirelli amigos 150-60-17 Pirelli Y pues por aquí está el nombre Hielo Rosso 3 La verdad que tiene muy buen compuesto Muy buen agarre Creo prácticamente esta es una de las De... Dentro de las mejores tiendas que puede haber De la marca Mittery, Pirelli Brixto Y este... Hay otra marca Ya no me acuerdo Pero vamos a cambiarse las únicas Bueno, vamos a desmontar Y ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ahí está amigos Miren Esta es la prácticamente La Diablo Rosso Y la MRF Y pues la verdad Miren como ustedes pueden ver Ya está un poco solita Y le vamos a ponerle Esta amigos La Diablo Rosso Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por lo que se quede ahora mira este ha tenido tu tornillo ah si, se cayó Se cayó el tornello voy a comprar otros de estos y se los voy a poner ¿cuál? si wey me la lava la primera para que yo le tome fotos y me la mandas no veis, no está muy groso eso sí y 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 pues bien amigos ya desmontamos la llanta delantera y pues ahí como pueden ver para desmontar la llanta delantera tenemos que aflojar este con este este es su eje y hay que aflojar esos tornillos con llave ale y y y y y y y se quita este, se empuja a lo que es el eje, porque viene en esta parte viene aquí amigos, se empuja a lo que es el eje, se le quita prácticamente ese tornillo, se le afloja, se le empuja el eje y ya sale prácticamente todo el eje y pues ahí están las, ahí tenemos las los rines y pues para cambiar ya los, para cambiar ya las llantitas y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Con tu modo pítele Jeje El mismo que tiene 90% de vida da ¿A cuál? Ya me tiene vida Te va a durar otros 3 años esta madre Fácil Está bueno Espíate Listo carnales ya le cambiamos las llantitas Ahí le diablo 2 o 3 Esto lo vamos a ir trabajando después ya de un rato, ahorita no se va a sentir la diferencia Pero en las curvas si se va a sentir, al igual que en el frenado amigos, que va a tener un mejor agarre hacia el pavimento Como les comentaba, ayer si de plano, de plano no me agarraban esas llantas Pero bueno, vamos a ver que tal salen estas llantas Ahí hicimos cambalache ahí con mi amigo Mingo La verdad es que me las dio a un muy buen precio La verdad es que estoy muy contento con las llantas de Saniglo Vamos a ver si se ve más, vamos a necesitar la garra en el cubrito Ahora después que se la vamos a rodar Pero me imagino que viene, eh El compuesto de laterales muy suaves Así que se sienten en la tierra donde es la uña, así que se sienten los cuadros de la llanta Y a comparación de la MRF, pues no Ahí como lo vieron en el video, pues este, hay que saber también desmontar las llantas amigos Porque, ya vieron que nada lo que hay La verdad es lo que me dijo el Chavo, la verdad es que el Chavo es una buena onda Y pues aquí está, este, el principio de Tadistax, prácticamente de Tadistax Estamos llegando del libramiento de Tlacolula El libramiento de Tlacolula, hay que ir, este, saliendo, saliendo del libramiento a mano derecha Antes de pasar el puente Ahí está este Chavo De la localizadora Chinomel El Chavo es una buena onda, eh No todos se comportan aquí, hay unos Hay unos Chavos que De, de las pijaras, o de plano no se hacen la trampa Pero este Chavo si no fue claro Fue claro, viste que Yo les, puedo cambiar la llanta sin ningún problema El detalle es que, no tengo, no se como desmontar la llanta Pues eso es todo amigos, este, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle like, compartir Y pues aquí les voy a dejar las llantas, ya lavaditas Porque ahí como vieron estaban todas, todas puercas, este, este, este Mi amigo Mingo no lavó su moto y venía todas puertísimas Una de lodo, llena de, de polvo Y pues la llanta también traía mucho polvo Ah perdón, antes de que se me olvide Las llantas son, 110, 70, 17, la delantera Y 150, 70, 17, que sería la trasera En estos no, no cambio nada amigos, ni de lo ancho, ni de lo alto Son prácticamente igualitas que las originales Lo que importa es esta calidad de llanta Esta calidad de llanta Y pues ahora son las medidas de ambos, de ambos rines Ahí si quieres lo tienes que comprar otra marca, no hay ningún problema Puede ser Trixton, puede ser Continental, puede ser Michelin, puede ser Mirelli Cualquiera de esas marcas amigos, pero con tal de que en verdad salgan buenas No compren llantas, patito Por ejemplo otras marcas que vienen de llantas que son más económicas Pero no te ofrecen los compuestos buenos Solamente los compuestos más, más sencillos que podría decir Y pues sin nada más que hablar amigos, aquí les voy a dejar este pequeño Review, review de este pequeño videíto de las llantas Ya pintadas y todo, porque todo se le... Ya lavadas y pintadas Para que los observe más detalladamente Y ahí también les van a aparecer las medidas Cuídense mucho amigos, saludos Se despide su compa, el Alex Bye amigos Bye amigos Chau Chau